bienvenidos a mi canal así como pueden mirar aquí pues al juan ribera este señor anda como magdalena llore llore porque pues como ustedes saben está nominado y pues posiblemente puede salir de la casa de los famosos pues anda llore llore y en el confesionario dijo estoy llorando porque es difícil el hablar con mis hijos a través de una cámara no seas mamón tú sabes muy bien que estás o sea te duele el que te puedas que salir o sea ese es tu miedo porque tú mismo dijiste allá en el suite con aristeo dijiste es lo que más me como like what gets me mad es el saber que pues allá tengo un montón de haters y salir en la primera semana y darles gusto y eso es lo que lo que te duele por eso es que estás ahí llorando y haciendo tu drama porque entraste es bien dramático les viones y obviamente aunque como anduviste es de hablador diciendo cuando te preguntaron sobre que si conocías a alguien de la casa de los famosos de la pasada año or the season the previous season este dijiste esto pues no conocía a nadie más que a mayeli pero pues salió a la primera así es que hágase para allá le hiciste es así tú dijiste es así verdad o la excel acá pues ni delato y pues fíjate tú o sea por eso nunca es bueno estar haciendo esas cosas juan porque pues mira el mundo da muchas vueltas y mira dónde estás tú ahorita tú estás en la casa de los famosos también verdad por arruendero hablador y anduviste ahí hablando de mayeli ser boni hasta que pues estuviste marcándoles y diciéndoles que te dejan entrar y todo y pues finalmente te dieron tu oportunidad porque querías tus cinco minutos de fama y pues ahí estás pum te metieron y pues mira ahora también tú estás nominado verdad y pues karma karma verdad este pero obviamente como te están mirando ahí hacer todo tu triato y pues tus hermanas ya salió tu hermana la falsa cristiana salió a tu rescate diciendo ay por favor público vayan y salven a mi hermano y esto y como son buenos actores porque cuando ocupan de sus de sus seguidores todos y salen y son muy humildes y yo yo soy aquí con ustedes mi gente pero ya no más ya no ocupan los favores y pum ya ya son cold hearted con todo el mundo verdad ya ni el saludo dan pero pues así son esta gente verdad pero pues aquí anda haciendo su treatito el señor porque aquí saliendo de aquí de la casa de los famosos derechitos se va para para el big screen de hollywood o algo porque este señor se ganó el el oscar el oscar se ganó o sea nombre este señor sí actor profesional verdad y pues este pero pues qué más les puedo decir después sale la rosy diciendo él está así por sus hijos no porque lo van pueda que salga de la casa por favor está así porque y